El Centro Acuático y Complejo Deportivo Panamericano es la nueva construcción más grande realizada para este tipo de competencias. El Centro Acuático incluye dos piscinas aprobadas internacionalmente de 10 carriles y 50 metros de largo, una fosa de clavados de 5 metros con plataformas, además de instalaciones de entrenamiento para clavados en seco. El Complejo Deportivo dispone de un espacio de gimnasio flexible para entrenamientos y competencias, así como una pista bajo techo y zona de acondicionamiento físico con equipos para entrenamiento cardiovascular y pesas.